Bueno, buenos días. Hoy es un día importante para nuestro municipio, dentro de las juntas de seguridad, que se vienen celebrando dos al año. Esta ha sido la primera y contamos aparte con los puertos y fuerzas de seguridad, tenemos aquí a su delegado, la Iba Leyes, gracias por estar recibiendo con nosotros. Y, bueno, pues se han tratado temas importantes ya de cara a la campaña de actos festivos, temporada alta, y luego, como no, pues la problemática que llevo sufriendo, pues creo que todos los municipios de hurtos, temas de la malicción, temas de los puestos en días concretos de patrullas que tenemos que tener, y otros asuntos que han dado lugar a acuerdo por parte de todos. Yo me gustaría que fuese hoy David el que comente, pues, si entrásemos en profundidad con estos temas, como delegado del gobierno de Castellón, y para eso está hoy aquí. David, gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, conforme ha dicho la alcalde, pues hemos puesto de manifiesto un poco cuál es la situación en la que se encuentra el municipio. Yo creo que lo primero es decir que existe una buena sintonía entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto en la área civil como en la área que es escrita con la policía local. Se ha puesto de manifiesto por parte del alcalde la problemática de robos que hay en el municipio. Aquí se ha visto una discrepancia entre la sensación que puede tener, digamos, la gente en la localidad y lo que son las denuncias que tiene la Guardia Civil. Es decir, hemos insistido que hay que fomentar la cultura de la denuncia, es decir, aquello que la Guardia Civil no tiene constancia no existe, por lo tanto no pueden realizarse mayores servicios o mayores operativos para este tema. Al mismo tiempo, se ha propuesto también el tema de difundir el 062, que es el teléfono de la Guardia Civil, bueno, que no es tan conocido como el 112 o como el 091, pero que directamente llama al COS de la comandancia en Castellón y la patrulla más cercana al puesto donde se ha producido cualquier tipo de información, ya no simplemente un robo, sino simplemente, pues posiblemente, pues dar información respecto a un vehículo extraño que se ha visto en el campo, automáticamente la patrulla, como he dicho, más cercana al lugar donde se está produciendo es la que se envía. Por otra parte, en cuanto al tema de drogadicción, pues se le ha comentado al alcalde que se están haciendo campañas específicas en los colegios, que se están realizando diferentes investigaciones respecto a partes internas que por parte de la policía local se nos ha trasladado. No podemos dar conocimiento de esas investigaciones en este momento porque, como he dicho, son investigaciones y cualquier dato que podamos dar podrían frustrar el resultado de la misma, pero bueno, como yo siempre digo, todo conocimiento que tiene la Guardia Civil se investiga y más pronto o más tarde tendrá una solución. Hemos hablado del tema de fiestas, hemos acordado que por parte de la policía local trasladará al comandante de puesto de Seborre aquellos días o aquellos actos donde puedan prestar menos servicios, es decir, tengan más deficiencias a la hora de prestar un servicio, bien porque están destinados a una profesión o un evento en concreto, o porque hay mayor afluencia de gente en la calle, lo cual requiere que las viviendas estén deshabitadas, es decir, para que la Guardia Civil pueda prestar esa colaboración para que, en fin, como era. Que esa sensación de seguridad ciudadana la gente la perciba y que hablemos sobre seguridad, como he dicho muchas veces, y que ya no volvamos a hablar más de seguridad, porque la seguridad muchas veces crea una sensación de alarma social, de seguridad hay que percibirla, pero ya no a la maternidad. Por mi parte, ninguna cuestión más, tenedme a su disposición si queréis una cuestión más concreta. ¿El porcentaje o números tal? ¿Nos podéis comentar el número de delitos que ha subido con respecto al año pasado, si ha bajado, todo eso, por ejemplo, una cuestión más puntual? En datos estadísticos estamos, como hemos comentado en la Junta, en datos similares al 2012, es decir, el año que podemos comparar respecto al 2011, estamos con datos similares, es decir, tanto delitos como faltas, creo que hemos comentado unos 10, 12, 7, 8, dependiendo del mes aproximadamente, pero digo que los datos suelen ser, están prácticamente parejos a los del 2011. Por eso digo que tenemos que fomentar, aunque esto nos haga incrementar el número de delitos, es bueno que la situación real de percepción que tiene la gente se equipare con los datos reales que tiene la Guardia Civil, ya que, vuelvo a insistir, aquella información que no posee la Guardia Civil no existe. La Guardia Civil tiene dentro de la compañía, tiene un grupo de gente que se dedica a lo que son robos en el campo, y estas personas se destinan a aquellos municipios donde se va viendo que hay un incremento puntual de delitos, es decir, si no tenemos constancia de que hay un repunte, no se puede destinar a la altura, se destinarán a otro sitio de la compañía. Los delitos, por lo que estás comentando, que más se dan, son los de robos en el campo, ¿no? Sí, contra el patrimonio, delitos contra el patrimonio. Vale. Y sobre otro tema, sobre lo de la coa santa, ¿hay alguna idea al respecto? ¿Cómo está la situación de la investigación? No, realmente de lo que se me ha informado es que la investigación está ahí, y que no han dejado de trabajar, que siguen trabajando, que están por investigación. Evidentemente, la información que tiene estos momentos no pueden dar para una mayor efectividad y intentar sacar un óptimo resultado. Por eso, lo que se nos ha explicado a nosotros es que la investigación no continúa, que parece ser que está obteniendo informaciones, y que, por lo que se conoce, luego, pues tendrá que actuar. De momento, es lo único. O sea, que si hay novedades con respecto a... Pueden haberlas, pero de momento no las conocemos por seguridad. Bueno, un poco lo que traslada al alcalde es que se está investigando, se está trabajando, hay diferentes líneas de actuación, pero no pueden darse a conocer a los medios de comunicación, porque, claro, podrían entorpecer el resultado de la investigación, no es entenderlo. Pero simplemente un poco por dónde va el asunto, si es más, por europeo, más a nivel interno. No podemos, no podemos, por favor, señor.